Alejandra, hace un par de horas comenzó a circular en la red un video tuyo de corte erótico. Farandulandia sabe de filtraciones y la última víctima de este temido mal es Alejandra Díaz. La ex candidata concejal estaría viviendo las penas del infierno con un videíto hot que ronda por las redes sociales. Estas imágenes fueron grabadas hace más de tres años para la cadena Playboy, pero hoy el video ronda por sitios de pornografía. Como somos intrusos fuimos en busca de la involucrada y mire lo que nos dijo. Mira, la verdad yo trabajé con Playboy hace un tiempo atrás, yo creo que tres o cuatro años. Hice bastantes videos para Playboy TV y bueno, si andan por las redes pornográficas, claro, son videos que efectivamente tienen desnudo, pero obviamente bajo la marca Playboy. Increíble, pero cierto, Alejandra se toma con humor el videíto que ronda por las páginas pornográficas y hasta se siente orgullosa de su hazaña. Para mí siempre fue un orgullo haber trabajado con Playboy y que la marca se haya fijado en mí para sus producciones. Entonces, ahora, claro, como hay desnudo, lo más probable es que las tiren para ese tipo de páginas, pero la verdad no me ha problema mucho. En el video se ve a una Alejandra muy desinhibida, en una actitud muy sexy y completamente desnuda. Una imagen que ella querría dejar atrás por el camino político que quiere emprender. Estos videos, claro, efectivamente yo los hice para Playboy, pero sí permitían que los contenidos de adultos de las compañías celulares pudieran descargar los videos. Y ahora eran cápsulas de video muy pequeños. Esta filtración se suma al polémico video de Mariana Marino y Ronnie Dance. Claro que la rubia modelo no se complica con el tema y hasta se siente orgullosa. Siempre hay gente que de alguna u otra manera son malintencionados y mandan los videos a los portales pornográficos, no sé. Pero, bueno, siempre un poco, ahora están de moda los videos, entonces yo creo que por eso puede ser que hayan tratado como de pillarme en algo, pero en realidad no hay nada que pillarme. Será que ahora ningún famosillo está a salvo y de a poco comenzarán a salir videos de todos. Ella va a participar en un reality, entonces se empiezan a filtrar cosas, se empiezan a filtrar después datos de por qué se separó de Cristian. Y van a ver todos los integrantes van a empezar a sacar el trapito al sol. O sea, si lo grabó para Playboy, ella lo reconoció. Entonces si lo grabó para que lo vean a todo el mundo. Hay que verlo, yo no lo he visto. Al parecer, nadie está a salvo y la moda de las filtraciones llegó para quedarse. La pionera de este estilo fue Valentina Roth, luego vinieron Ronnie y Mariana y ahora es Alejandra la víctima. ¿Quién será el próximo?